Ella quiere que yo la toque, que la lleve en una esquina y la provoque, que ella se suelta en verdad, tiene ganas de bailar, no le importa que la mire, está loca conmigo, me dice Do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really cause Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need her She grows like a model She grants my wishes like a genie in a bottle, yeah, yeah Ella se suelta en verdad, tiene ganas de bailar No le importa que la mire, está loca conmigo La miro sin parar, ya no puedo disimular Tiene todo lo que a mí me gusta, esa cara, ese pelo me tiene mal Y no quiero irme sin llevármela Sin importarme lo que piensen o lo que dirán You got me, mmm, mmm Nadie como tú lo hace, I want you, mmm, mmm